Durante la reunión bilateral recién terminada, he podido tener un intercambio muy significativo de observaciones con el señor presidente Bukel, quien es un bien conocedor del Japón, ya que antes fue el dueño de una casa de venta de productos de Yamaha, y hemos coincidido en aunar esfuerzos para el mayor fortalecimiento de la relación de amistad y cooperación entre nuestros dos países. Sobre todo, la realización de esta visita del señor presidente Bukele inmediatamente después de la visita del señor vicepresidente Ulloa, quien asistió a la ceremonia de entronización del emperador nuevo que tuvo lugar en el mes pasado, nos alienta mucho para dar mayor impulso al establecimiento sólido de la relación bilateral. Nuestro país ha transmitido la voluntad de seguir cumpliendo el papel principal en la colaboración actual enfocando en el mejoramiento de la infraestructura logística, la promoción industrial y la capacitación de recursos humanos para el desarrollo local de la región oriental a fin de promover el desarrollo sostenible de El Salvador junto con otros países donantes. Muchas gracias. La verdad es un gran honor para nosotros estar aquí en Tokio, en Japón, un gran amigo de El Salvador, un amigo tradicional de El Salvador, un aliado, un cooperante que por muchas décadas ha ayudado a El Salvador en múltiples proyectos. Nuestro aeropuerto fue construido por Japón. Hace muchas décadas nuestro puerto de la Unión fue construido con financiamiento de Japón. Japón ha decidido apostarle al desarrollo de la zona oriental de nuestro país. Ahorita estamos iniciando la construcción de una obra vial, de una gran envergadura y un bypass en la ciudad de San Miguel, que es la ciudad principal de la zona oriental, financiada con fondos japoneses. Y estamos también haciendo un estudio financiado por Japón de cómo desarrollar el puerto de la Unión y alrededor cómo desarrollar toda la zona oriental de nuestro país con el apoyo de nuestro gran amigo y aliado Japón. Decir además de que para nosotros Japón es un país de gran admiración, tanto por su desarrollo, como por su disciplina, como por su ética de trabajo, y realmente para nosotros es un ejemplo de cómo una nación debe desarrollarse. Queremos condenar también firmemente, y de la manera más extensa, la acción ilegal de Corea del Norte en los lanzamientos de misiles balísticos y las pruebas nucleares que realizó en el pasado, pero ya este concepto de lanzamiento de misiles balísticos, dos el día de ayer, solo demuestran que lo que busca Corea del Norte es provocar y desestabilizar la región, una región tan importante que al final debe de ser de consternación para el mundo, de que este tipo de provocaciones y tipo de agresiones ilegales no se estén dando de parte de Corea del Norte. El Salvador expresa la más alta condena posible ante estos actos.